Y en este puente festivo, la congestión vehicular de la autopista sur se logró reducir gracias al plan piloto de pico y placa en el municipio de Soacha. El ingreso de vehículos por la autopista sur en la jurisdicción de Soacha contó con una nueva restricción de pico y placa. Los conductores acogieron con agrado y respetaron la normatividad. Yo considero que en un 95% los conductores se acogieron a los horarios establecidos en este momento, terminando de ingresar las placas impares. Pero realmente es muy satisfactorio cómo mejoró la movilidad sobre la autopista y al interior del municipio en un 100%. La medida que fue implementada este fin de semana de forma pedagógica buscaba activar el flujo vehicular en una de las vías más congestionadas para ingresar a la capital. Esta será una norma ya implementada definitivamente todos los lunes festivos para poder mejorar esa movilidad que ya tanto les decía. En esta ocasión, los conductores cuyo vehículo tenía restricción fueron desviados hacia Mundoñedo. Varios desconocían la novedad del plan retorno. ¿Qué era izado antes? Entonces uno viaja temprano, viaja por la tarde o viaja al otro día, pero no sabía. Otros conductores señalaron que el pico y placa es una buena alternativa para mejorar el tránsito. Relativamente es bueno porque a la entrada no va a haber tanta congestión de carros al entrar, pero me parece muy buena idea. Bueno, yo pienso que es muy bien todo lo que sea para orden y con una disciplina que todos vayamos adquiriendo para ingresar a Bogotá en una orden, es muy bueno. Las autoridades continuarán haciendo ajustes en esta normativa para los próximos festivos que se aproximan en el mes de noviembre. En esta jornada no se registró ningún accidente.